Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. ¡Gracias! Hoy, domingo 22 de diciembre, la matutina de jóvenes nos trae la historia del centurión romano. El texto bíblico se encuentra en Marcos 15, 39 y dice, Y el centurión que estaba frente a Jesús, al oír el grito y ver cómo murió, dijo, Verdaderamente este hombre era el hijo de Dios. Quizá haya participado de las burlas de sus soldados. Quizá miró para otro lado cuando sus soldados se divertían con el inocente. Pero estando al pie de la cruz, es imposible mirar para otro lado. Al pie de la cruz, el cordero que muere ocupa todos tus pensamientos, tu mirada, tus ideas, tus palabras. Al pie de la cruz, sólo hay lugar para reconocer al Salvador. El sacerdote, a unos pocos kilómetros del Calvario, veía cómo el cordero se escapaba y cómo el ángel rasgaba la cortina del templo. Las mujeres, a unos metros de la cruz, veían al maestro agonizar y morir. El centurión, al pie de la cruz, reconoce al sacrificado como hijo de Dios. No importa tu condición religiosa ni tu conocimiento teológico, lo que marca la diferencia es cuán cerca estás de la cruz. Quizá tú, como el sacerdote, estés tan ciego en tus ritos que no consigas llegar al pie de la cruz. Puede ser que, como las mujeres, estés mirando de lejos a Cristo. El miedo, la prudencia mal entendida, el dolor, los motivos pueden ser muchos. Pero si te mantienes a una distancia cautelosa de Cristo, no escucharás su voz que quiere bendecirte, no verás sus manos y pies marcados por la furia de los clavos y por el amor por ti. El pagano, incrédulo y quien sabe, hasta quizá burlador centurión, por una obligación laboral y por un orden militar, estaba en el lugar ideal para sentir el poder de Dios. Y como no podía ser de otra manera, Cristo levantado en la cruz, atrae a otros a sí mismo, al centurión también. Cuando estamos cerca de la cruz, naturalmente damos testimonio de su poder. La declaración del centurión coloca un punto final al ministerio terrenal de Cristo, repitiendo la afirmación de Dios que se escuchó en el Jordán cuando Juan lo bautizó. ¿Y tú? ¿Dónde estás? Que Dios pueda bendecirte en este día, querido joven, que podamos siempre estar al lado suyo, tan cerca de Él, para poder sentirlo y escuchar su voz. Bendiciones. Devoción Matutina para Jóvenes con Daniel Ramos Hasta la próxima Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! ¡Gracias!